Racita bienvenidos a la versión 14.7 que llega con cambios interesantes para Top y Jungla Pero que sin duda trae como estrella del parche a Skarner A quien por fin le llega un esperadísimo rework Además en comunidad nos visita una invitada de super lujo Y en contenido nuevo regresa como cada año la línea de aspectos más divertida de todas Para cerrar, Maggie viene a decirnos que onda con la recta final de nuestra amada LLA El contenido viene buenísimo así que vamos a darle Yo soy Papi Sosa y esto es Actualizando En el carril superior las cosas siguen moviditas Comenzamos con un buff para Nasus y Nerfs para Fiora, Olaf y Rek'Sai Hay un solo ajuste y es para Camil Vamos a comenzar los highlights por ahí Con las últimas versiones Camil tuvo un desorden de personalidad Y la estábamos viendo más como soporte que en Top Y sí, a ver, el potencial de Camil para ganar un 2 contrados está buenazo Pero esta campeona nació para brillar en Top Habiendo dicho eso, con esta versión su Q le otorga mayor velocidad de movimiento Y se reduce el enfriamiento de la habilidad Además, su W hace más daño según la vida del rival Todo esto para hacerla más eficiente en peleas 1 contra 1 Para balancearla y desanimar un poco a los fanáticos de llevarla a soporte Su E ahora hace menos daño Vamos a ver si esto es suficiente para volver a ver a Camil luciendo en el carril superior Este cambio te va a sonar raro Pero estamos hablando de Rek'Sai Top Sí, a ver, lo que pasa es que como jungla Rek'Sai anda a un point Fuerte pero no dominante Bastante bien Pero no te la topes como enemiga en el carril superior Porque despídete Lo más seguro es que vas a perder la línea Para que Rek'Sai no esté tan desbalanceada en esta posición Ahora al golpear plantas, súbditos y sentinelas Obtiene mucho menos furia y se cura menos La idea es evitar que se vaya por el mapa pegándole a cualquier cosa Y regresa a la línea full vida en segundos En esta versión, Olaf ofreció varios cambios que en general lo harán un jungla más poderoso Cosa que hablaremos más adelante Pero por el momento te cuento que esos mismos cambios Iban a impactar demasiado cuando jugara en el carril superior Para no dejar a Olaf Top súper roto Se le aumenta el costo de maná de su W y su R ¿Te mueres por saber qué se le hizo a Olaf Jungla? Aguanta unos segundos y te enteras La jungla también está llena de movimientos en esta versión Tenemos mejoras para Olaf, Kane y Silas Bolívar y Rel sufren debilitaciones Y en ajustes el super reward de Skarner Vamos con lo más importante La vida para Olaf Jungla ha sido difícil últimamente Ya que le cuesta llevar ventaja O incluso estar parejo en niveles respecto a sus rivales Y en consecuencia ganarlos uno contra uno El propósito de estos cambios es que puedas farmear más rápido Y tengas oportunidades de invadir la jungla enemiga O bien, gankear al rival sacándole un nivel Con esta versión su Q le hace más daño a los monstruos Su W le otorga velocidad de ataque por más tiempo Y el enfriamiento de la E se reduce aún más al golpear a los habitantes de la jungla El experimento Rel Jungla estuvo interesante mientras duró Pero con esta versión díganle adiós A ver, la verdad es que pocos atrevían Y los que lo hacían, y lo hacían bien Eran puros pro players En pocas palabras, Rel Jungla no fue tan popular como para seguir explorando por ahí Para regresar a la campeona su rol principal de soporte Con esta versión, todas las habilidades de Rel le harán menos daño a los monstruos de la jungla Scanner tenía años, literalmente años esperando un rework Con la llegada de los campeones junglas cada vez más dinámicos y versátiles Scanner se fue haciendo menos viable y atractivo para los jugadores Pero ahora Scanner, si bien mantiene aspectos de su esencia original Regresa convertido en una máquina peleadora y de control de masas Te cuento sus habilidades Comenzando por su pasiva, dile adiós a tener que andar por todo el mapa buscando cristales para tener tus cargas Ahora las ganas al tercer básico que conectes Y es súper importante que las tengas en su máximo de 3 cuando hagas intercambios Ya que maximizan tu daño y el rival lo recibe en relación a su porcentaje de vida Por lo que tendrás la capacidad de enfrentar tanques y ganarles Cuerpo a cuerpo, la Q incrementa tu daño y ralentiza al rival Pero también va a ser clave para hacer emboscadas Ya que al reactivarla lanzas una roca a distancia para evitar que el enemigo escape La W te dará una tremenda utilidad en peleas en equipo Al activarla generas un terremoto que ralentiza a todos los rivales dentro de su radio Además te pone el escudo que ya conocías Así que sigue siendo la habilidad de aguante Su E pone las cosas picantes ya que transformas Scanner en uno de los junglas con mayor potencial de ganqueo La habilidad te permite pasar a través de las paredes ganando un montón de velocidad de movimiento Y además si te llevas a un rival y lo empujas contra la pared lo aturdirás Una E bien usada es muerta asegurada Recuerden raza Y para cerrar su ulti se parece al original excepto por la pequeña diferencia de que ahora puede agarrar hasta 3 rivales Si, si escuchaste bien, hasta 3 rivales Lo que si es que ahora la habilidad es un skill shot Es decir, vas a tener que apuntar pero si la conectas y tus compañeros están tantito pilas Te aseguro que ganas cualquier pelea en equipo En el carril central todo es risas y diversión Tenemos solo dos mejoras y son para Galio y para Lux Vamos a revisar el detalle de Galio por ser el más relevante de los dos La versión pasada Galio recibió un ajuste para dejarlo más balanceado Pero sucedió justo lo contrario porque las debilitaciones resultaron mucho más impactantes Y ahora este gran dulón se quedó atrás de sus rivales Para ayudarlo a competir en sus intercambios Desde ahora su pasiva y su E pegan más mientras que su W obtiene mayor reducción de daño Con estas mejoras no tengas miedo de provocar a tus enemigos Mientras más cerca estés de ellos podrás aprovechar mejor tus habilidades Para los tiradores hay una sola mejora Y es para el protagonista de esta sección en lo que va del año Smulder Después de tantos derfs en las versiones pasadas Ya todos suponíamos que Smulder iba a terminar muy débil Y dicho y hecho, ahora este dragoncito bebé ya no intimida a nadie Actualmente Smulder aguanta muy poquito Y tampoco hace tantísimo daño que pueda compensar esa fragilidad Para balancear la situación se aumenta la armadura base del campeón Y su Q hace más daño según el porcentaje de golpe crítico que traigas Los armados tanque ya no te van a ser útiles Y vas a seguir siendo medio papel la neta Pero ahora si te armas daño y golpe crítico Los rivales van a tener que rifarse a no morir antes que tú en un intercambio Porque vas a pegar macizo Finalmente para los soportes hay tres movimientos El ajuste de Nami y Zona tiene exactamente el mismo propósito Reforzar su utilidad y papel como soporte Y quitarles una pizca de daño para no dejarlas demasiada OP Nami tiene un buen incremento en la curación que otorga su W Pero esta misma habilidad ahora hace menos daño al igual que su E En el caso de Zona, su Q escala con menor poder de habilidad Al contrario de la curación de su W La cual ahora escala con mayor poder de habilidad Una cerecita en el pastel su E le da mayor velocidad de movimiento Raza recuerden que les mencionamos todos los cambios del parche Pero solo vimos los detalles de los que más afectan al meta Para que tengan toda la info les dejamos el enlace en la descripción del video La colección de aspectos que conmemora April Fool's o el Día de los Inocentes para los compas Está de regreso con 5 lanzamientos super random Ornn al fin encontró el trabajo de sus sueños La verdad es que ser el herrero de la grieta Y hacerte armas mágicas para que quede 0-10 en tus rankets Lo ponía un poco triste No, lo que Ornn siempre quiso hacer era ser conductor de trenes Y si no me creen, mirenlo en su regreso a base Bien contento con todo el look de maquinista Y haciendo el chuchu antes de arrancar Sin duda lo que más me gusta de este aspecto es su ulti Que cambia el carnero de fuego que todos conocemos Por una máquina desbocada que te marcará con estrellitas y conecta ¿Quién de aquí se ha comido un durian? Esta fruta es oficialmente la fruta más apestosa del mundo Tanto así que en algunos países del sudeste asiático de donde es originaria Está prohibida comerla en lugares públicos Imagínense nomás a qué huele Pero al güey Ramos el olor le da igual Y al revés, es super fan de comerse unos buenos durians antes de la batalla Y compartirle tanto a sus amigos como a sus enemigos Miren a Ramos usar su cu siendo una bolita de pinchos llena de un sabor Que encanta a unos pocos y noquea a la mayoría Shoga por lo general inspira terror Pero pobrecito, todos sabemos que debajo de esos dientes y esas garras asesinas Hay un bonito corazón Y con este skin por fin se refleja Shou se convierte en un juguete con ojos de canica Que después de comer, eructa un lindo arcoiris de amistad Todas sus habilidades son la pura buena onda No importa que te saque volando, te silencie y luego te use de stack Con esta skin es imposible que Shoga te caiga mal Y quien ya estaba harto de parecer un moco es Zack Gracias a esta skin, nuestro pegajoso campeón se transforma en algo que sí nos gusta a todos Una peligrosa pero rica salsita picante Y si algo caracteriza a Zack es que es un tipo compartido Con cada trancazo deja regado charcos de salsita Y cuando es la hora de rebotar, la grieta se llena de picante sabrosura Y para cerrar la colección, Twitch hace homenaje a su comida favorita Que por supuesto no es otra cosa que un rico queso de fuerte aroma En su regreso a base, esta rata se pierde literalmente en el rastro de un pedazo de cheddar Ahora el charco tóxico de Twitch se convierte en una dotación de queso para tus nachos Que por supuesto te dejará con una simpática pero peligrosa marca ¿Qué quieres extra queso? Pues ahí te va papito si algo tiene de sobra Twitch Que soberbio es queso Hoy en la sección de comunidad nos acompaña MariBlog, bienvenidísima Gracias, encantada, ¿qué vamos a hacer hoy? Espero que domines las líneas de voz de los campeones Porque nos toca adivinar a quién pertenecen estas famosas frases Ay no Encendido, listo para el servicio Vale, algo mecánico, Rambo Freeze Crank Creí que nunca me elegirías Es triste a mum Exacto El rastro El corazón es el músculo más fuerte Brown Vamos, por fin Sí soy actor, actor de doblaje Armado y preparado Timo Así es Ok, ok, ok Muy buena Bien Iluminamos la batalla Creo que es una Luke sufriendo mucho Ey, si me salió, si me salió de Luke Esta será mi obra maestra Oh, Jin ¿No? Porque Por obra, claro No, es Atrox ¿Eh? ¿Sí? No, ese qué Y bueno, raza, empatamos Mari y la neta te la rifas Tengo que admitir que estuvo muy reñido Fuiste un digno oponente Pero bueno, cuéntenos en los comentarios ¿Qué tal les fue a ustedes? Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Listo para enterarte de qué está pasando en la LLA Vamos con Nagi para que te lo cuente Muchísimas gracias, Osa Estamos de manteles largos para coronar al campeón de la apertura 2024 Luego de 11 intensas semanas Movistar R7 y Estral repiten la final de clausura 2023 Pero esta vez con condiciones completamente diferentes Las águilas llegan a su quinta final sin perder una sola serie contra el arco iris Este año con Cody Ackerman en su prime Mientras que el campeón defensor busca un inédito tricampeonato de la LLA Para sumar la cuarta copa en el estante Odi, la leyenda, llega a su séptima final en su carrera Y quiere quitarse la espina de no haberle ganado a Estral en esta temporada En una de las series más cardíacas de la apertura hasta ahora Las águilas lograron una épica remontada contra el arco iris En la semifinal de la llave superior Enviando a sus rivales a la llave inferior Donde Movistar R7 sangró ante la mordida de Isurus Hasta lograr la victoria que los puso en la final El campeón de la apertura y nuestro representante en el MSI Será coronado este sábado 6 de abril En el Arch Pedregal en Ciudad de México Y en las Watch Parties distribuidas por toda Latinoamérica Ahí nos vemos Jamás esperé decir esto Pero les confieso que ando hypeado por Skarner Vamos a ver que tal Dejen en los comentarios que piensan de este rework Bien atentos en 15 días Que regresa Crystal Molly Para platicarnos que onda con la siguiente versión Yo soy Papi Sosa Y esto fue Actualizando Hasta la próxima Gracias por ver el video.